Música 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 Ahí tenemos arquero. Ahí está. Ahí está. Sí, ya la tenemos. ¡No! ¡Ya este! ¡Listo! ¡Ya! ¡No va a ser el director por acá! ¡No va a ser el director por acá! ¡Varqueros a balas varias! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Viva! ¡No, no! ¡Necía! ¡Necía! ¡En la medida de lo posible! ¡Necía! en base de recuperación evitar los 4-4 evitar la filtración sobre todo con el profundo en base de recuperación toquen los de afuera toquen los de afuera listo máximo 3 toques listo 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 afuera 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 listo 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!